¿Qué tal mis amigos de Pocam? Bienvenidos a otro video más. En este video vamos a hacer un pequeño review acerca de la Roland SPD-SX Pro y la Roland SPD-SX pasada. Vamos a ver algunas comparaciones, vamos a platicar un poquito acerca de la SPD-SX Pro, lo más nuevecito que tenemos aquí en el estudio. Así es que quédense en este video, no se vayan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Algunas preguntas que me han mandado, mensajes, quieren saber un poquito más de la SPD-SX Pro a comparación de la SPD-SX, la versión pasada. ¿Hay algunas diferencias? Sí, hay algunas diferencias en la SPD-SX Pro y vamos a platicar de eso en este video. Así es que, pues antes que nada, pues los invito a que se suscriban a mi canal, den like a este video, comenten, denme tips para trabajar en la SPD-SX Pro. Si ustedes ya la tienen y ya están un poquito avanzados y tienen un poquito de noción de cómo trabajarla un poquito más, aceptamos tips. Comenten aquí abajito y por supuesto ya haremos videos sobre eso y también los estaremos subiendo a nuestro canal. Así es que suscríbanse, denle la campanita para que les notifique cada vez que subamos video y por supuesto comenten y compartan. Eso es todo. Así es que, pues vamos a la máquina y vamos a ver algunas de las cositas que nos trae la SPD-SX Pro. Así es que, vámonos. Bueno, pues ya estamos aquí en la máquina y como había mencionado en uno de los primeros videos, esta máquina pues cuenta con 42 sonidos ya programados. Básicamente como muestras de lo que trae la máquina. En el video anterior que hice este, que vino siendo el martes, que subimos este video el martes, ahí les explico cómo pueden audicionar todos los sonidos que trae la SPD-SX. Voy a dejar el link para que vean el video pasado, para que cómo pueden audicionar cada sonido, básicamente en la computadora. Ahora, ya después que aprendamos un poquito más, pues voy a decirles cómo lo pueden audicionar también aquí en la SPD-SX Pro. Por lo pronto, pues esta máquina, pues saben que cuenta con, bueno, lo que sé ahorita que nos dice, pues cuenta con 42 kits ya programados. Y yo programé este más que nada como ejemplo. Ahora, lo que me preguntan es que cómo se siente la máquina al pegarle. La máquina esta tiene los pads un poquito más suavecitos a comparación de la SPD-SX. Están los pads, haz de cuenta que tienen el mismo feeling o el mismo tacto que la SPD-SX, que la Octopath SPD-SX. Tienen ese, ¿cómo se dice? Ese tacto, no sé cómo decirlo, que cuando la toca se siente igual que la SPD-SX, más o menos parecida. Un poquito más delgaditos los pads, no están tan duros como lo es la SPD-SX, que están duros los pads. Ahora, estos pads que están aquí, estos tres, usualmente en la SPD-SX, la versión pasada, pues tenías que pegarle a veces un poquito más duro para que se activaran o sonaran los sonidos. En esta, lo que viene, pues es que, bueno, lo que tiene es que ya está más sensible al pegarle a estos pads. Por ejemplo, como ven, le estoy pegando despacito y ya está más sensible. De hecho, están un poquito más, este, si pueden ver, aquí, está más, este, suelto el plástico que está aquí arriba de los pads. Está un poquito más, siento que está un poquito más delicado a comparación de la SPD-SX pasada. Ya ven que el otro estaba duro, duro el, pues, digamos, el cuero que está aquí de los pads, lo que cubre el parche este. En esta, pues, pueden ver que tiene, aquí le movemos y tiene como elasticidad. Se mueve, es más sensible el trigger que viene adentro. Entonces, si le pegamos despacito, voy a cambiar de sonido. Como pueden ver, si le pegamos más despacito, suena, de todos modos. Ahora, como otra pregunta que me dejaron por ahí en los comentarios, que si cambia rápido, vamos a averiguarlo. Cambia rápido. Y tarda como un segundo en cambiar al otro kit. Por ejemplo, voy a ponerlo en el kit 40. Y lo voy a cambiar al 41. Es un poquito rápido, no está tan detenida. Al cambiar de kit o de preset, a cambiar de sonidos, pues, no tarda tanto. Por ejemplo, le pego a esto. Se alcanza un segundito por ahí que se tarda. Entonces, lo que tiene que sí es un poquito más rápida esta máquina en cuestión de cambiar los sonidos. Esas son algunas de las diferencias de la SPDCX pasada. Ahora, pues, siento que esta máquina está un poquito más, no tan reforzada como la versión pasada. Siento que está un poquito más delicada, un poquito más, se te puede dañar un poquito más. Así es que hay que comprarle un case a esta máquina para que la puedan cargar para ir para acá. Siento que está un poquito más delicada que la versión pasada. La versión pasada sí está un poquito más, este, más dura, más, como más, este, de más batalla, ¿no? Para que se fregara un poquito menos. Esto siento que está un poquito más delicada por lo que viene enfrente. O a lo mejor soy yo, ¿verdad? Pero lo que veo aquí, pues, este, el power, pues, sí está un poquito más chafita que la SPDCX. Ya ven que la SPDCX le prendemos acá enfrente, le prendíamos el botón. Ahora lo trae acá atrás la, la, para prender la máquina. Lo prendes en esta, en este lado, la máquina. Y la SPDCX, pues, lo traía acá enfrente, lo prendías. Entonces, pues, cambió un poquito el, digamos, el orden de los botones. Aquí trae lo que me gusta, por ejemplo, en esta opción, que trae uno, este botón que es el Pitch. Entonces, si lo prendemos. Te puede dar esa opción de subir de tono los, los instrumentos, al cual no lo podíamos hacer en la SPDCX. Es una gran ventaja que, que, pues, ya vamos a tener aquí en esta máquina, que podemos subir los de tono. Dependiendo como lo quiéramos, bajar o subir, y vemos que no pierde mucha calidad. Ahora voy a calar, este, algunos sonidos que programé yo, sonidos externos, a ver si puede hacer el mismo, lo mismo. Entonces, estos sonidos son sonidos que ya le puse a la máquina. Y vamos a ver si los aumenta de tono, si los hace chafita o como la otra SPDCX, o si los trabaja bien. Así es que vamos a calar. Primero, prendo aquí la opción. Como pueden ver, básicamente no pierde mucha calidad. Esta, esta opción de subir los toms o cualquier otro sonido de, pues, de tono, pues, no le afecta mucho. Yo lo oigo bien, bastante bien, no pierde calidad el sonido. Lo vamos a subir más. Y son sonidos, son samples externos que cargamos, a diferencia de la SPDCX pasada, que sí tenía una opción de subir los tonos, pero la onda que, pues, perdían calidad en cuestión de subirlos de tono, ¿no? Ahora, esa es una gran ventaja que ya tiene la SPDCX Pro. Lo que todavía sí no calo es si los loops los puede acelerar o desacelerar de velocidad. El cual, pues, voy a hacer otro video y les voy a comentar o les voy a mostrar si se puede o no se puede subir de velocidad los loops que puedan programar en esta máquina. Por lo pronto, esta máquina, este, pues, a diferencia de algunas cositas por ahí que no me gustan de repente por la sensibilidad en cuestión de que, un poco más frágil la esta, esta máquina, pero un poquito más, este, pues, más mejorada que la SPDCX en cuestión de lo que buscamos nosotros. Los otros que, como estas cositas que les mostré de los sonidos que los cambia de tono, que la sensibilidad, la sensibilidad, pues, de los toms que están aquí arriba, es mucho mejor. Los pads están un poquito más, este, suavecitos y casi, más que nada, casi parecidos a los de la SPD30, pero un poquito más delgaditos. Y, pues, más que nada, tiene un buen sonido, tiene un sonido muy, un poquito más de calidad que la SPDCX. Siento que te da un otro tipo de dimensión en el sonido cuando lo tocas. Entonces, creo que hicimos una buena elección al comprar esta máquina. Básicamente, esta máquina, pues, la voy a tener aquí en el estudio. No la voy a sacar para tocar. Para tocar, voy a usar la SPDCX. Ya después, este, que le encuentre mucho más cosas y de repente, pues, se me dañe la otra máquina, pues, entonces, voy a tener que optar por cargar esta máquina. Pero, sí, les recomiendo, si la compran, compren un case, compren un estuche para que la carguen porque sí está un poquito más frágil que la SPDCX. Entonces, es un pequeño review de la SPDCX. Ojalá y, pues, les sirva de gran ayuda estos mini videos que estoy subiendo para todos ustedes y vean la diferencia entre la máquina pasada y la que tenemos aquí. Hay unas cositas más actualizadas que la versión pasada. Pero la SPDCX pasada aún sigue siendo buena. Entonces, no le quita ningún mérito. Solamente, pues, es una actualización nueva de esta máquina. Así es que, chequenla, chequenla, denle like a este video y, por supuesto, comenten, compartan. Bueno, amigos, pues, muchas gracias por ver este video. Les agradezco que se estén suscribiendo a mi canal. Ya somos 21,000 suscriptores. Y esperamos que siga creciendo este canal con lo nuevo que estamos haciendo en tutoriales de esta percusión que está bien chingona. Así es que les agradezco de todo corazón que se sigan suscribiendo. Y, por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.